¡Aplausos! 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 Hemos callado y si no tendría respuesta hemos luchado Muchas compañeras me han abusado por el más amantado Pero eso no lleva hasta el tema y tratado, no No pienso dar un paso atrás, no, es más, ya vamos a guiar Ya somos la banda de la hermandad y nuestro brillo ya no se puede rompar Hoy estoy de pie y tú no ves que el patriarcado florea que siempre solo ves Eso no sale en la justicia, eso no exigimos mucha más justicia Perseverancia hay que tener ya que nuestras manos tienen el poder ¿De quién? Hay que hacer que lo malo también y buenos tiempos vengo por delante ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!